Cansado de ir a tocar y que cuando toquen huayno no te sepas fugas para poder lucir tu sapiencia huaynera en fugas de sax? Nel, no mames, ¿cómo no vas a saber? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿No te pasó? Wow, qué macizo. ¡Cielos, qué macizo! ¡Gracias! Pues a mí sí. Lamentable. Deshonra, desgracia. ¡Se acabó! ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre toda tu familia! ¡Toma nota! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tú, vaca! Y ya no aguanto esta situación de no saber fugas. ¡Ya yo no aguanto ya! ¡Ya yo no aguanto! ¡Ay, Dios mío, no! Y sé que alguna vez a ti te pasó y a alguien en el futuro le pasará. ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Si es verdad lo que me está diciendo, prefiero morirme. Pero ya me cansé. Así que ya no seré el gil de las tocadas que no sabe fugas. ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! Así que amigo o amiga que aún no sabe fugas, para de sufrir. ¡Emo para de sufrir, hermano! Porque te traje partituras con notitas de fugas. Notitas, notitas. ¡Qué ofertón! Así que sin más. Número 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 6 5 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 10 11 11 11 11 12 13 14 15 15 Ahora las tres fugas juntas, prepárense Ahora si viene lo chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!